Música 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 Te regalo mi corazón Si tú me quieres, como yo te quise Serás mío, hasta que te vayas Quiero ver dónde están los vasitos Los vasos llenos La boterita Brindemos por el amor Brindemos por la alegría Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Solo por ti, te amarte Tú me quieres, como yo te quise Serás mío, hasta que me vayas Serás mío, hasta que me vayas Música Música ¡Gracias! Para el camarógrafo de frecuencia latina ¡Alexino! ¡Za! 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 ¡Zapateadino! Parece que ya las mujeres están ganando ¡Za! 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 Y ya se viene ¡Za! ¡Za! ¡Ese movimiento sensual! ¡Saltando! ¡Nos vemos! ¡Salt! 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 ¡Qué bonita melodía! ¡Qué bonito caballito! ¡Ese ritmo! ¡Fuertes aplausos para Luisito Rodríguez! ¡Fuertes aplausos para Luisito Rodríguez! ¡Vamos a despedirlo con los aplausos carichosos! ¡Fuertes aplausos para Luisito Rodríguez! ¡Fuertes aplausos para Luisito Rodríguez! ¡Fuertes aplausos para Luisito Rodríguez! ¡Gracias!